Es siempre emocionante ser invitado a la Galería de la Academia y poder ver etapas diferentes. El día de hoy hemos sido invitados por la directora para poder ver la limpieza del David, un trabajo que se hace cada dos meses y se quita el polvo. Y precisamente en este momento la experta está quitando el polvo en la parte de atrás del David haya hecho la parte de adelante, sobre todo la parte de los cabellos, que es la parte más delicada. Y en este momento va a pasar la aspirapolvere, la aspiradora, para poder recoger lo que está quitando con su brocha. Una brocha sintética que logra eliminar el polvo que se le ha acumulado a David. Cada dos meses hacen este tipo de trabajo. Definitivamente espero que lo vean bien en su esplendor a David. Este será un servicio que podrán leer con detenimiento en Panoramica Latinoamericana y en la revista del mes de marzo. Volentieri, tenemos como visitadores también los americanos del Sud, del Sudamerica, que pueden, como todos, disfrutar de la belleza rinascimentaria de este museo. Y le invito a verificar la belleza rinascimentaria de este lugar y las obras que conservamos. Y la suya óptima gestión. Complimenti.